Bien, estamos viendo este vídeo en YouTube y nativamente no tiene subtítulos y está hablado en inglés. Bien, sería mucho más práctico verlo de esta forma, con los subtítulos incorporados, traducidos a español y además automáticamente nos los dice con audio en español. De esta forma la comprensión de los vídeos será mucho más fácil. Bueno, ¿todo esto cómo se logra? Pues hay que instalar un par de extensiones, una de ellas es la que nos traduce con doble subtitulación y la otra nos lo dice con audio. Dejaré los enlaces en los comentarios del vídeo. Y eso es todo, un saludo.